En las horas de la mañana, Comunidad del Asentamiento Humano Miradores del Lago realizó un plantón pacífico frente a las instalaciones de la Alcaldía Distrital. Aseguran que piden una vivienda digna y que no los desalojen del terreno que por necesidad invadieron por no tener ingresos para pagar un arriendo. Estamos haciendo la exigencia por la vivienda digna, en la cual hoy se va a dar una audiencia para definir sobre el tema minero donde se encuentran los predios, donde estaban más de 1.500 familias asentadas por una necesidad de vivienda y porque la pandemia nos llevó a tomar estos terrenos porque no había garantías ni había subsidios para que la gente pudiera estar pagando un arriendo cómodamente. Líderes de esta comunidad esperaban reunirse con el alcalde distrital, sin embargo no fue posible. El plantón terminó con una marcha por el sector comercial en la que compitos y arengas pedían ser escuchados y tenidos en cuenta para subsidios de vivienda. Entonces hoy estamos en esta actividad, un plantón pacífico en apoyo y responda a los líderes que van a ingresar a esta audiencia para decir el por qué fueron tomados estos predios ya que eran utilizados como predios de minería. El plantón terminó con una marcha por el sector comercial en la que compitos y arengas pedían ser escuchados y tenidos en cuenta para subsidios de vivienda.